Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Juan de Regresiva. Soy Gerardo. Yo soy Alejandro. Y hoy vamos a hablar de en qué youtubers no confiar para comprar un reloj. ¡No se despeguen! Ahora, en Cuenta Regresiva, estamos sorteando un reloj Seagull 1963 Cronógrafo Mecánico. Participan todos los suscritos al canal hasta el día 31 de octubre del 2022. Antes de comenzar, ¿qué reloj traes puesto el día de hoy? Un Roca automático de los años 70's. Yo traigo un Pagani Design que está inspirado en el Rolex Milgauss. Si no vieron la reseña que hicimos la semana pasada, les recomiendo que le vayan a echar un ojo. Es muy buen reloj. También déjenos en los comentarios qué reloj traen puesto ustedes. La frase del día, mi querido Gerardo. En mi reloj de arena, el tiempo es relativo. Frase del filósofo y poeta bengalí Rabindranath Tagore. El tiempo es el pretexto. Hablemos de relojes. ¡Comenzamos! El día de hoy vamos a tocar un tema que para nosotros es de vital importancia. Y es en qué youtubers no confiar para comprar un reloj. Y para no tener que ser políticamente correctos, no vamos a hablar como youtubers, sino como amantes y coleccionistas de los relojes. Es correcto, mi querido Gerardo, porque hay un dicho muy famoso aquí en nuestro país que principalmente es utilizado por abogados que canta de la siguiente manera. Perro no come perro. Más que dar nombres, que ese sería el camino fácil, vamos a dar argumentos del por qué sí y por qué no. Confiar en las opiniones y recomendaciones de los que nos dedicamos a reseñar relojes. Voy a comenzar diciendo que no necesariamente los canales más grandes o más famosos son la mejor opción para tener una opinión objetiva de una pieza. No todos los que se autonombra relojeros realmente lo son, porque en las redes sociales, como en la vida, no todo lo que brilla es oro. Para mí lo más importante es que el que habla de relojes sepa de relojes y que usen las piezas por lo menos dos o tres días. La mayoría simplemente abre el reloj y se pone a describirlo simplemente enfocándose en la estética, los detalles obvios. Los youtubers que más me gustan son aquellos que desnudan el alma del reloj, es decir, que describen el movimiento. Me gusta que me expliquen que el dinero que voy a gastar en una pieza va a ser un dinero bien gastado. En eso coincido totalmente contigo. La verdad los youtubers que se pasan minutos describiendo la caja, las etiquetas, les quitan las protecciones, me dan una flojera profunda. Pero bueno, eso es una cuestión de gustos. Retomando el punto de arriba de por qué tiendo a ser desconfiado con los canales más grandes, es muy simple. Hay más intereses de por medio. Claro, y como es bien sabido, el dinero es como el mismísimo diablo. En mi opinión, cuando hay plata de por medio, no se puede emitir una opinión 100% objetiva. Y es evidente cuando la hay. Muchos youtubers en sus arranques despotricaban a diestra y siniestra de micromarcas, relojes chinos, relojes invicta, etc. Y hoy, curiosamente, el grueso de su contenido está enfocado a estas piezas. Totalmente de acuerdo. Y no creemos que ese cambio de opinión sea imposible. Se puede cambiar de opinión con respecto a cierta marca o determinado modelo de reloj. Es de sabios cambiar de opinión. Lo verdaderamente grave ocurre cuando en ese cambio de opinión se ve involucrado un determinado monto de dinero. Recordemos que con dinero baila el perro. Es buen momento para suscribirte al canal. Vamos a la sección del gusto de chicos y grandes, relojes de otro mundo. Con el joven Mausa. Con los relojes que están cambiando la historia, les traemos el Jacob & Co. Grand 5 Time Zone. Ideal para aquellos que les gusta perder el estilo, pero jamás llegar tarde a una cita. Fue una pieza sugerida por nuestro internauta Cristian de Relogemania. Reloj referencia GR3-14. Caja de 47 milímetros en oro rosa de 18 kilómetros. Cinco carátulas de distintos colores, cada una independiente para controlar cinco usos horarios distintos. Cristal de zafiro, movimientos de cuarzo, correa de goma negra ajustable y una hermeticidad de 30 metros. Continuamos. Y es importante decirlo, porque comprar un reloj es un verdadero lujo. Estoy seguro que muchos de ustedes, así como nosotros, ahorramos cierta cantidad de dinero por cierta cantidad de tiempo para darnos ese lujo. Y es una verdadera lástima que el fruto de nuestro trabajo se vea traducido en un reloj que no vale lo que cueste. Todos queremos recibir una gratificación por nuestro trabajo. Es un comportamiento totalmente normal. Pero la venta de la opinión no debería de ser tema. La opinión es un derecho irrenunciable. Como youtubers hay muchas formas de hacer dinero y no necesariamente tienes que vender tu opinión. Puedes hacer mercadería, puedes recibir donaciones de mecenas y YouTube de por sí te ofrece ciertos canales para que tus suscriptores apoyen tu proyecto. Por cierto, nuestro canal ya tiene activado el Supergracias. Cualquier cantidad que quieran donar será bienvenida. En verdad, existen muchos modos de obtener plata. Es más, los canales grandes, por la cantidad de views, reciben un monto bastante sustancial de dinero. Por eso soy muy poco tolerante con los youtubers que además de estas herramientas que acabamos de mencionar, abusan del vínculo que se da de forma natural y mágica entre youtuber y suscriptor. Y te piden, te sugieren o te ruegan que compres tal o cual pieza con su número de vendedor de Amazon o cualquier otra plataforma. Y con esto no queremos decir que todos los canales grandes estén totalmente pervertidos, ni que todos los canales chicos sean buenos y objetivos. Para nada. Hay canales grandes que hacen un trabajo honesto, sobresaliente y objetivo. Y canales chicos que ni a opinión llegan. Esto de escoger tu youtuber es más o menos como escoger a tu mecánico. Lo conoces, te da buenas sensaciones, generalmente es un youtuber adecuado para ti. Así es. Y si después de algún tiempo tu youtuber o mecánico te explota demasiado la cartera, siempre existe la posibilidad de dejarlo y cambiar por uno nuevo. También desconfío de los youtubers clasistas, que menosprecian algunas piezas por su rango de precios y hablan por hablar, ya que jamás han tenido uno de estos relojes en la muñeca. Ojo, es importante decir que hay buenos relojes en todos los rangos de precio. Totalmente de acuerdo. Hay youtubers que te quieren hacer pensar que si no tienes un gran presupuesto, no puedes adquirir un buen reloj. ¿Y qué es un buen reloj? Un buen reloj es el que te da la hora y los hay desde 10 dólares. En verdad, no puedo confiar en alguien que me dice que si tengo un presupuesto de 50 US Dollars, no me deberían de gustar los relojes, ya que con este monto de dinero no puedo adquirir un reloj digno. Siento que me están diciendo, sin mediar palabra, que en lugar de coleccionar relojes, lo mejor sería que coleccionara algo más de mi nivel, como serían por cholatas. Tampoco confío en youtubers que sus números no cuadran. ¿Qué quiero decir con esto? Canales de 20 mil o 30 mil suscriptores que sus videos a duras penas llegan a las mil visitas. O al revés, videos que tienen cientos de miles de views e inclusive a veces hasta millones, pero solo tienen unos pocos suscriptores. Y lo decimos porque en esta vida todo se puede comprar, incluyendo la falta de aceptación del público. ¿Cómo podemos confiar en alguien que no es honesto ni siquiera con su propio proyecto? También quiero decir que hay youtubers que me gustan mucho y me divierten. Y divertirse es el principal objetivo de las plataformas. Pero que me diviertan no necesariamente quiere decir que confío en su opinión. Yo, aunque también los veo para divertirme, los veo con un ojo un poquito más técnico y didáctico, para obtener información de lo que voy a comprar y también lo que voy a recomendar. Pero cuando detecto un canal con opiniones sesgadas, la verdad, le saco la vuelta. Esto nos preocupa a nosotros como audiencia. Déjenos en los comentarios qué les preocupa a ustedes. Antes de pasar a las conclusiones finales, me gustaría saber tu opinión de mí como youtuber. Esto se va a poner feo. Mira, eres un tipo obsesivo. Esto hace que cuando te enfocas en algo, lo hagas en cuerpo y alma. Como consumidor, la verdad, tienes su lado positivo, ya que te vuelves muy demandante y observador, lo cual hace que adquieras productos bastante buenos. Sin embargo, por el lado negativo, te vuelves un verdadero dolor de cabeza para los vendedores. ¿Por qué nos hace esto? ¿Por qué nos trata así? En cuanto al programa, eres de los que hace que las cosas sucedan. Te enfocas en el trabajo del programa al 100% y me agrada que te metes en tu papel de showman. Por otro lado, eres de los que dicen la verdad al 100% y eso se vuelve un verdadero problema para el resto de la gente. Ahora, para hablar de Gerardo, les quiero platicar que él es ingeniero. ¿Podrá llevar una vida normal? No, será ingeniero. ¡Oh, no! Y adoptó el oficio de relojero por vocación. Recuerdo que la primera vez que hice una reseña, en verdad le dije, güey, qué buena hueva de reseña, porque se enfoca mucho a los detalles técnicos. ¿Qué va? Es que tengo un don. ¿Un don? Después, con el tiempo, me di cuenta que todo mundo puede hablar y tener una opinión de relojes, pero siempre será una mejor opinión si está bien sustentada. Les recordamos seguirnos por Facebook, Instagram, Twitter y ahora también por TikTok. Y los invitamos a que sigan mandando imágenes para nutrir esta sección, que es la de ustedes. Hoy, en el Rincón del Suscriptor, tenemos las siguientes piezas. Cristian Omar Rascón nos comparte un vistazo de su Timex Waterbury GMT, una pieza sumamente llamativa con ese bisel Pepsi. Daniel Gallardo nos da una muestra de su Mido Quartz, con su ya característico extensible de petatillo. Miguel Férreas nos brinda una imagen de su festina Road Warrior, un reloj que parece ser sacado de la película Mad Max. También los invitamos a que sigan mandando su video para el viernes del Short del Suscriptor. Y el Short, que tenga más views al final del año, será creador a un reloj Casio Marlin Duro. ¿Tus conclusiones finales, mi querido Gerard? Mira, realmente creo que los puntos que pusimos sobre la mesa son aplicables para prácticamente cualquier youtuber. Al final, ustedes tienen la mejor conclusión. Así que buzos caperuzos, no se dejen engañar. Eso es todo por hoy, espero hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, activar la campanita y recuerden que la vida es más que el tiempo que transcurren los relojes. Un abrazo, hasta luego.